Muy buen día, chicos, nuevamente. Gracias, profesor. Ok, vamos a seguir checando y corroborando las cantidades y los ejercicios y los ejemplos también. Para los que no lo han entregado aún, todavía, obviamente, pues ya tengan un poquito de más noción de qué es lo que tienen que ir desarrollando y más que nada porque pues ya, ya es la, las últimas sesiones, obviamente, ya la penúltima sesión y obviamente vamos a pasar a posteriormente a la evaluación final y ahorita en la siguiente sesión nos vamos a poner de acuerdo en la cuestión del día, si lo van a querer hoy más tarde, ya tarde, noche, si gustan, o el día de mañana también, por la tarde o por la noche, ya, ya va a depender en este caso de, de la decisión de consenso como grupo también. Ok, Denisse, ¿me escuchas, Denisse? ¿Sí corroboraste eso? Sí, pero no, no me sale la misma cantidad. ¿No te sale la misma cantidad? No. Ok. Ya le chequé, le moví y no. Tiene las mismas cantidades, el despeje te salió exactamente lo mismo, todo te salió igual. Miren, mmm, a ver. O sea, ya ves que teníamos la suma, primero la suma, ¿te dio igual lo que tenía Andrómeda? Ok. Primero la suma de .06 por los 16, por los 16, por los 16, por los 16,000 y me da lo que son... O sea, otra cantidad totalmente diferente, por decir. No me acuerdo qué cantidad le dio a la compañera anterior, pero en esas primeras me dio lo que son los 96,000. 96,000, no 960,000. Andale, 960,000 y después sumé los 2,000 por los 230 y son los... Los 460,000. Ok. Entonces, las mismas, las cantidades sí te dan, por decir. Sí. Donde te varía la suma, por decir. Ok. Y ya en la suma me dio los 132,000. Creo que hasta ahí vamos, creo que iguales. Ok. ¿Alguien más aparte de Denise? ¿No nos puedes compartir pantalla, Denise? ¿Todavía no le has, este, checado ahí cómo lo compartes tú? Te voy a negar. A ver, voy a intentarle. No importa que sea, o sea, el teléfono también, de hecho, desde los dispositivos pueden, del celular también pueden compartir pantalla, ¿eh? Bueno, es que aquí en el teléfono aparece como pantalla, le pongo pantalla, pero no me da, ¿cómo se llama? La opción para poder compartir, por decir. Ajá. Bueno, no me da, no me aparece lo que es la la aplicación, o en este caso, lo que fue Word, para poder compartirlo. Ok, ya te entendí. De hecho, sí, de hecho, no nos manda ni siquiera el mensajito, porque luego cuando se activa la opción de compartir, manda un mensaje automáticamente aquí en la pantalla principal de Zoom, que vas a empezar a compartir pantalla y, de hecho, no nos manda, o sea, no se vincula, de hecho. No, por eso le digo, no, no, no creo que se pueda. Ok. Bueno, entonces, ahorita lo vamos a checar. De hecho, Andromeda no se ha conectado tampoco. ¿Alguien más, chicos, que lo haya realizado? ¿Alguien más que lo haya realizado, chicos? No, profe, ahorita, ahorita lo voy a empezar a hacer. A ver si me sale. Ok, Miguel. Gracias. ¿Rolando? ¿No lo realizaste, Rolando? ¿Neri? No sé si andan trabajando, chicos. No, yo no lo he arriesgado. Y ya no trabajan todavía. Ok. Ok, Neri, está bien, no te preocupes. Yo sí lo hice, profe, pero lo hice en cuaderno y nada más envié la foto al, por medio de Classroom. Ok, este, y checaste las cantidades ahorita que nos compartió Andromeda. Sí, a mí me salieron iguales. ¿Te salieron iguales que Andromeda? Sí, por favor. Ok, correcto. Sí, de hecho, es lo que estaba comparando. O sea, las operaciones están correctas. Nada más ahí lo que sí me debe de ocupar es para que NIS esté en el mismo canal. No sé por qué se alteran las cantidades de NIS. Entonces, eso es lo que sí tengo ahí, la pequeña incógnita contigo. No sé por qué se alteran las cantidades de NIS. Al menos que haya sido una parte de la división. Ajá. Porque ya lo estoy checando. Ajá. Y yo lo dividí entre los 100,000. Ok. Creo que lo debí de haber dividido en los 51,000. Ah, es lo que tienes, o sea, lo que despejaste de la R. Ajá. Es entre eso lo que vas a dividir precisamente. A ver, chécalo. Ok, pero la cantidad de 132,000, esa sí está correcta. Hasta ahí voy bien. Ok. A ver, hay que checarlo. No, si lo divido entre esa cantidad, me da, me da a 2.58. Ok. Rolando, tú nos puedes compartir pantalla, Rolando, para realizar ese ejercicio. Sí, profe. Ok. Nos apoyas en ese aspecto. De favor. De hecho, no sé si tengas por ahí cómo lo realizaste y ya lo vamos realizando directamente ahorita. Es que el trabajo lo hice en cuaderno y no tengo la foto en la computadora. No, 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 no importa. O sea, que nos compartas, por ejemplo, Word y que lo desarrolles así rápidamente, como lo hiciste en el cuaderno, por decirlo, el trabajo que entregaste. No sé si me expliqué en ese aspecto. Obviamente que empieces ya, a lo mejor no pongas los datos, porque ya los datos ya los sabemos por default. Que pongas a partir de donde empieza la fórmula y empiezas a sustituir, por decir. Ok, perfecto. Profe, disculpe, ¿sería el problema que hicimos de tarea o el ejemplo? No, el problema de tarea. El segundo, ¿verdad? Bueno, de hecho, ahorita acabamos de hacer uno, el de la oferta y demanda, donde viene la fórmula directa. Que, por ejemplo, MS es igual a M1, MD es igual a MS, etcétera, etcétera. Ese. En el otro era de sacar dos puntos en la cuestión de entre oferta y demanda. Andale, exactamente, S. Ok. Guíate en lo que hiciste en tu cuaderno, no hay ningún problema por eso. Aquí vamos, o como quiera, vamos a corroborar que las cantidades, nada más vamos a dejar bien específico, porque a Denise no le salen las mismas cantidades que a Andrómeda y que a ti. Ahí nada más ve sustituyendo. Ahí nada más ve sustituyendo. Venir nada más checa, venme checando nada más que, 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 que las cantidades que tengas tú también, obviamente se corroboren con las cantidades que se vayan sustituyendo. No sé si por ahí puede estar también, obviamente, la incongruencia de que no coincidan las cantidades, Denise. Ok, yo le checo. Y los que aún, los que todavía no lo terminan aún, pues, obviamente, para que vayan viendo cómo, cómo es el procedimiento para que puedan entregar la tarea también y no les afecte, chicos. Ahí donde dice M1 lo sustituyendo, lo está sustituyendo por .1, no es por .6. Ok, ¿cuánto, cuánto tenemos el valor de M1 en la tarea? .6. Ok. Ok. Ahí sería 960,000. Ok. 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 Creo, ya encontré el error. En i, le puso, Andrómeda, le puso 1.600.000 y son 16 millones. Y aquí también tenemos el mismo error, no? Y Andrómeda, en su solución le puso 1.600.000. En I, le puso un millón seiscientos. Y usted en la fórmula, aquí se está bien, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero Andromeda en su fórmula le puso un millón seiscientos mil. Está bien ahorita su solución. Ahí está el error. Por eso no le da a esta niña. Por eso le varía las cantidades a Denise. Sí, a Denise. Ok, Denise, ¿hasta ahí tienes las mismas cantidades? Sí, a Stacy. Ok. 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 Ahí nos daría un millón cuatrocientos veinte mil. Por eso sí, si sumamos. Menos dos, sí. Síguele, 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 Orlando. Ok. Sí, bueno, doscientos treinta. Ajá. Ok. Menos M3. Ahí lo único, arriba, arribita, donde tienes los cien mil, ponle la R por un costado, si quieres. Así es. Que todavía no la despejamos. Correcto. ¿Cuánto te da el resultado de esa operación, Denise? ¿Esos son los mismos resultados que tienes, Denise? Déjeme checarlos. De hecho, el resultado nos da novecientos diez mil. Si quieres, hazlo directo ya, Rolando. ¿Qué sustituyes ahí? ¿Qué sustituyes ahí? ¿Qué sustituyes ahí? Ok, no. ¿Qué sustituyes? punto Ok. 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 Aquí yo lo resolví. Primero sustituí los datos, como ven aquí, el valor de M1, el valor de Y, el valor de M2, de P, de M3. Después hice las multiplicaciones que sería 0.6 por 1.600.000 y luego 2.000 por 230.000 y ya nomás bajaríamos el 100.000 así directamente. Y ya que están los resultados, los sumaríamos. Bueno, primero tenemos que hacer la, tenemos que pasar este dato que son 100.000 por R. Lo tendríamos que pasar de este lado del igual para poder pasar el otro dato al lado contrario. Pero en modo de resta, ya que aquí está en positivo, acá pasaría en negativo. Ok. Y ya después hacemos la operación esta que daría este resultado. Y ya nomás tendríamos que pasar el 100.000 al lado contrario del igual, dejando la R sola para dividir 46.000 entre 100.000, que es igual a 0.46. Entonces R vale 0.46 por ciento. Ok. Hasta ahí el procedimiento está bien. En eso lo tenemos correcto. Nada más aquí hay una pequeña, una pequeña aclaración como lo checó Miguel también. A ver, nada más corroboran en esto. ¿Cuánto vale Y? 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 ¿Tienen el valor de Y por ahí, chicos? En el problema que usted puso vale 1.600.000, profe. Ok. ¿Todos tienen ese valor? 1.600.000. Sí, 1.600.000. Ok. Ahora, Rolando, multiplica 1.600.000 por 0.6. Porque por ahí nos faltó un cerito. Por eso les da diferente resultado a con Denisse. ¿Se checaste, Rolando? No. Si multiplicamos 1.600.000 por 0.6, como resultado nos da 960.000. Sí, 960.000. Ok. A partir de ahí, ahora nuevamente corrobora los resultados, por decir, 960.000. más 460.000 pesos, nos da 1.420.000, menos los 510.000. Nos da a 910.000. Sí, nos sigue faltando un 0 en la parte de arriba. 910.000, correcto. 910.000. Entre los 100.000, ya nos varía el resultado. 9.1. 9.1. Ok. ¿Ese es el resultado que tenías, Denisse? No. No, me daba 13.1. Ok. ¿Tú ya lo sacaste, Miguel? Estoy en eso, estoy en eso. Creo que lo estaba bien. 460.000. Ok, Denisse. A las cantidades que tenemos ahorita actualmente, ¿qué te varía? Ok. Ya vi dónde estaba el problema. El error fue de que lo resté por los 100.000 en lugar de los 51.000. Ok. Ahí está el error. Ok. Tú lo restaste por los 100.000, o sea, no pasaste los 100.000 al lado contrario con signo positivo. Le resta como suma, sí. Así es. Así es. Por eso me varía lo que es en el resultado. Ok. Y por eso la división me da otro resultado. Otro resultado. Ok, correcto. Así es. Ok. Así es, ya chequeé dónde estuvo el error. Bueno, entonces ya estamos en consenso que así es el resultado correcto todos. Sí. Perfecto. Ahí nada más ojo con los ceros, porque ahí, o sea, el procedimiento todo está bien. Nada más nos faltaba un cerito en la multiplicación de 1.600.000. Entonces en lugar de 2.600.000 se hubiera convertido en 160.000. Pues si nos afecta, ya vieron que un pequeño cero si nos afectó a .46, creo que les había dado el resultado anterior, y ahorita es 9.1. Y ojo, igual que vimos en el ejemplo también en este mismo, en estos mismos ejercicios parecidos, cuiden mucho los despejes al momento de despejar aquí la cuestión de la R, que es lo que andamos buscando, que es el número de 163. Entonces, cuiden esa cuestión del despeje, acuérdense que para despejar la R, primero la pasamos al lado izquierdo con signo contrario, por eso nos queda positivo, y obviamente debemos dejar la R sola, la debemos despejar, y le quitamos los 100.000, en este caso que son los que nos está afectando, está multiplicando la R, lo pasamos, obviamente con operación contraria, y si están multiplicando, en este caso pasa dividiendo. No, sí, 916. Sí, Miguel, ¿ya te dio? Ya estoy acabando, ya estoy acabando, ya estoy acabando, y luego aquí pasa, nos pasa multiplicando, pasamos a dividir, R, es igual, dividiendo, 90, 910.000, 90, sí, igual como lo hizo Rolando, o sea, pueden hacerlo en una hoja de cuaderno, tomarle foto y subirla por eso no se limiten ustedes en este aspecto, aquí la cuestión es cumplir chicos 900 1, 2 me salió mal ya he corregido el error ahí en la cuestión de los despejes ¿Denis ya te da el resultado ese, Denis? sí, sí, sí da el resultado ok, perfecto sí, ya me salió ok, perfecto entonces, para los que no lo han hecho pues ahí chequen nota vean este obviamente las cantidades correctas, los despejes correctos, sumas, restas división, correctos sí perfecto, entonces el resultado es 9.1 que es el interés que está afectando en este caso al mercado en esta cuestión de oferta y demanda ok, Rolando muchas gracias ya nada más corrígelo creo que tenías ahí nada más la cuestión del cero ya, ya lo corrigí profe, ya lo estoy enviando ok, perfecto de hecho este lo puedes modificar no hay ningún problema por eso, Denis, también ok, profe ok, dudas hasta aquí chicos con esos dos problemas de hecho este que fue el primer de los primeros problemas que vimos ya en cuestión un poquito más de cuestión de mercado igual les reitero en lo que más se les complica es en la cuestión de del despeje y en la cuestión de encontrar dos puntos entre oferta y demanda lo que más se les complica es ir sustituyendo y qué valores tomar en esa cuestión entonces ya va a depender de cada uno de ustedes cómo vayan obviamente desarrollando cada procedimiento no importa si se si se omiten pasos ya va a depender de ustedes lo que nos importa es el resultado ok alguien más tiene alguna duda hasta aquí en la cuestión de esas esos dos vamos a pasar a ver otro ejemplo no está bien profe estoy terminando el otro ok correcto igual a 30 perfecto entonces ya nadie más tiene alguna duda ninguno bueno entonces vamos a ver otro ejemplo ok ok aquí esta cuestión nos dice si varía lo que a los ejemplos que hemos estado viendo nos dice sean las siguientes funciones de demanda y oferta del mercado de trabajo y tenemos unas dos ecuaciones tanto para para demanda como oferta tenemos la cuestión de las funciones de ley de demanda de 400 menos W y tenemos ley de oferta que es igual a 100 más 2W aquí tenemos que establecer en la cuestión de W es la cuestión del salario es lo que nos arroja esta descripción y nos dice que el gobierno establece un salario mínimo de 150 dice cuál será el efecto del salario mínimo establecido por el gobierno en ese mercado de trabajo o sea ya saben que la cuestión de oferta y demanda dependiendo del poder adquisitivo del mercado de los consumidores obviamente eso afecta en la cuestión de oferta y demanda pues aquí en este en este escenario el gobierno pone un salario mínimo de 150 obviamente 150 pesos nos en qué tanto nos va a afectar realmente en la cuestión de la cantidad ofrecida de las cantidades demandada y del precio que obviamente nosotros a lo mejor estando en una empresa podamos ofrecer y la cantidad también demandada que van a comprar nuestros clientes entonces nos dice la solución dice previamente resolver la pregunta se tiene que calcular el salario de equilibrio de este mercado el mercado de trabajo estará en equilibrio cuando la demanda se iguale a la oferta cuando la demanda se iguale a la oferta obviamente vamos a calcular o vamos a establecer en este caso un punto de equilibrio es lo que nos da obviamente por índole por default esa denominación entonces qué es lo que tenemos que hacer aquí obviamente tenemos que igualar primero y encontrar en esta cuestión cuánto con esos 150 cuántas unidades obviamente vamos a estar demandando y se van a estar ofreciendo para un mercado equilibrado entonces nos dice que la oferta es igual a la demanda y viceversa la demanda se iguala a la oferta ok entonces qué es lo que tenemos que hacer aquí nos dice que LD es igual a L a L S entonces cuánto tenemos que vale LD 400 menos W ya sustituyendo directamente y cuánto tenemos que vale LS 100 más 2 W y de hecho es exactamente lo mismo no sé si puedan ver el ejemplo si se ve perfectamente todos ven sí sí ok aquí la cuestión es que tenemos que encontrar dice cuál nos dice cuál será el efecto y para eso debemos de encontrar obviamente e igualar estas cuestiones y tenemos que despejar la W entonces como la hacemos es igual son despejes exactamente lo mismo tenemos que pasar obviamente de un lado para el otro de otro lado por ejemplo aquí en esta cuestión tenemos los 400 si pasamos los 100 en este caso tenemos 100 lo pasamos al lado contrario sería 400 menos 100 es correcto y le pasamos la W al lado contrario tendremos W más 2 W entonces 400 menos 100 son 300 igual una W y otra W son 3 W ok pero necesitamos obviamente despejar la W entonces serían 300 está multiplicando el 3 entonces obviamente lo pasamos dividiendo 300 entre 3 ¿qué resultado les da a ustedes? 100 ok 100 se checa nada más simplemente lo hicimos al revés por decir no afecta absolutamente nada entonces W es igual a 100 creo que lo complicado es plantearlo para acomodarlo eso es lo que no me o sea lo inicial pues plantear plantear si es lo que vas a utilizar por decir si eso es lo que lo que aquí en esta cuestión obviamente seguimos las reglas de oferta y demanda nos dice obviamente para encontrar el resultado debemos de igualar la oferta y la demanda estamos igualando en esta parte de aquí ok igual la oferta y tenemos pues obviamente desde antes en esta cuestión ya tenemos cuánto vale ok la demanda y cuánto vale la oferta simplemente lo que hicimos pues sustituir LD 400 menos W LS 10 2W y simplemente lo que vamos a hacer lo que nos compete es sacar el resultado de W ok entonces ustedes dicen pero pues que nos arroja esto es lo que nos arroja nos dice el salario de equilibrio es de 100 unidades monetarias ese es el salario de equilibrio acuérdense que el salario que estaba poniendo el gobierno es 150 ok para nosotros ofrecer en este caso dice como el gobierno establece un salario mínimo de 150 superior al de equilibrio se produce un exceso de oferta en el mercado que es lo que pasa el mínimo es de 150 y el salario el salario perdón del punto de equilibrio entre oferta y demanda nos da nosotros a 100 entonces hay 50 pesos de diferencia entonces que nos arroja como empresa nosotros que podemos ofrecer más producto porque el mercado es capaz de en este caso de comprarlo y en este caso a lo mejor puede ser capaz de demandarlo ¿por qué? porque existe un excedente en la cuestión del salario que son una diferencia de 50 entonces eso nos arroja el que nosotros hagamos este tipo de ecuaciones también entonces es importante en ese aspecto sacar ese tipo de ecuaciones ok ok chicos hasta aquí alguna duda no sé si tengamos todavía algún tiempo no creo tenemos un minuto dos minutos aproximadamente les vuelvo a compartir la pantalla si sacaron el resultado si se ve ahí el resultado que acabamos de hacer si si se ve como quiera esta información ya la tienen ustedes en claro ok ya están ya están los problemas también así como ahorita simplemente yo lo que hago los problemas ya están planteados exactamente igual simplemente los vamos elaborando aquí en la sesión pero ya están resueltos también en el classroom para que ustedes puedan corroborar esa cuestión ok dudas con este chicos nada más nos falta de ver un problema un ejercicio más dudas con este ninguna no no todo bien ok perfecto bueno entonces ahorita en unos en unos minutos más nos vemos nuevamente en la tercera y última sesión vayan pensando también este el día y la hora del examen pero hoy o mañana